Música 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 Mira que bonito me vestí Pero mira Pero que bárbaro Yo lo prometí Yo lo prometí ¿Cómo estás? Muchas felicidades Te cuento Te cuento ¿Quién nos invita a jugar un amistoso? Venezuela Claro, ya que somos amigos El hijo no es rencor No, pero ellos no invitan a jugar un 25 de septiembre Ya te cuento que aceptamos Eso Nos vemos en Venezuela Mira, mira, mira Sí, ya aceptamos Pero es que por eso nos pusimos la camisa Venezuela invitó a Paraguay a jugar en Venezuela Así que nos vemos en Venezuela todos Reconciliados Cero peleas Hola 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 Justo Justo Bien Suerte Ahí nos vemos a Roque Cuesta Roque Cuál es nuestra camisa Mira como me queda tu camisa de grande ¿Estás buena o no? Ahí está Roque Léx ¡Gracias por ver! Un saludo ¡Gracias por ver! Toma, pima me tu camisa Y eso que es? Yo también, que lindo, Roque Felicidades Cuando vuelves? Cuando nos vemos en septiembre El 6 de septiembre es partido contra Venezuela Amistoso Para que hagan las paces No, en serio? Sacame una foto acá Sacame una foto Yo sí